Y sigo enamorado Una son de cal, la otra es de arreguena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Chufro si tú sufres, río si tú ríes Yo canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, la verdad Una son de cal, la otra es de arreguena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Yo canto para ti mujer, mi fiel compañera Canto para ti mujer, mi fiel compañera Aún recuerdo los días cuando tú me decías Que tú me querías Ha pasado el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Ay, mujercita buena 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 Mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, mujercita buena Ay, la vida Ay, mujercita buena